Hola chicos, mi nombre es Mei y bienvenidos a un nuevo video. Así como lo había mencionado, intenté pasar mis cosas a mi partida en solitario. Sin embargo, alguien fue muy amable en regalarme un token de 2 billones de AMBAR y por eso pude hacer más cosas. Por eso me gustaría hacerle publicidad a su tienda. No hicimos el intercambio por publicidad, pero lo hice desinteresadamente y por eso le agradezco un montón. Solo faltan un par de cosas más para tener todo lo que tenía en el otro servidor. En cuanto a la Dungeon, no está muy complicada, pero sí está llena de trampas. Hoy por cierto, descubrí que son bastante distintas en solitario que en servidor. Aquí les muestro mi equipo de Dungeon y el mapa por si lo necesitan. Sin más cargar, comencemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Él fue un gatito muy malo. Gracias. Eso fue todo chicos. Espero que el video les haya gustado y les sea de utilidad. Compartan este video con sus amigos y compañeros de tribu para que mi contenido y el canal les llegue a más gente a la que les sirva en estos tutoriales. Si tienes alguna sugerencias para mis videos, la recibiré con todo gusto y comentarios. Sin más que decir, me despido. Bye.